Hola chicos, otra página que sigue pagando es la PTC de HitYou. Aquí estoy en mi monedero de Paypal y tengo este comprobante de pago que me ha depositado. En la página podemos retirar a partir de un dólar, por eso es que me gusta el sitio, porque podemos ver anuncios, es bastante sencillo y el mínimo de retiro es bastante bajo. Entonces podemos hacer el retiro, aquí está, que me ha depositado 99 centavos de dólar y que procede de la página de HitYou, entonces este sitio podemos seguirlo trabajando. Para quienes trabajen con HitYou pueden saber que sigue pagando, aquí está este comprobante. Y si vamos a su sitio, para las personas que no conozcan HitYou, este es un sitio PTC en donde tendremos que ver anuncios para poder generar algunos ingresos. Aquí están los anuncios que tenemos disponibles, no son muchos, pero tan solo damos clic sobre alguno de ellos. Por ejemplo, si damos clic sobre este, es bastante sencillo su funcionamiento. Se cargará este anuncio por 5 segundos y solo tenemos que seleccionar la imagen invertida. En este caso es este auto, damos clic aquí y ya nos indica que se ha agregado este balance a nuestra cuenta. Podemos cerrar y veremos los demás anuncios disponibles. Estos anuncios pagan un poquito más, que son estos morados, solamente duran un poco más de tiempo. Estos anuncios duran 20 segundos, los otros 5 segundos, estos 20 segundos. Clickeamos la imagen invertida, en este caso es este pino o este árbol de navidad, damos clic. Y así se irá agregando un poco de saldo a nuestra cuenta. Si damos clic en esta pestaña de ganar, podremos ver anuncios, hacer tareas, contestar encuestas y también podremos ver videos. Hay algo que no me gusta mucho del sitio y es que las tareas y las encuestas a veces tardan en depositar este saldo. Entonces lo que recomiendo más que podamos hacer en el sitio o que podamos hacer aquí en HitYou es ver estos anuncios, ver estos anuncios diariamente. También si invitamos amigos, con eso ya nosotros podremos estar obteniendo un poquito más de ingresos. Porque muchas veces de las tareas o las encuestas tardarán un poco de tiempo en agregarnos este saldo. Entonces simplemente viendo anuncios e invitando amigos. ¿Por qué les comento que invitemos amigos? Es porque este sitio está pagando desde el 2012, entonces ya tiene 10 años pagando. Y por eso podemos recomendarlo con confianza. Y si tú invitas más amigos, quizá tú ganes un poco de saldo aquí con los anuncios. Pero con más amigos que vean también estos anuncios, podrás incrementar el saldo y podrás cobrar. Entonces por eso les recomiendo que trabajemos con estos sitios. Sobre todo porque son páginas bastante antiguas. Y la verdad que ver estos anuncios no nos quita ni 5 minutos de nuestro tiempo. Entonces es muy rápido de ver estos anuncios. Y cualquiera puede realizar esta actividad. Y sobre todo como vemos sigue pagando. Y es para todas aquellas personas que me comentan cómo pueden generar ingresos a Paypal. La mayoría de las personas están interesados en generar ingresos vía Paypal. Y HitYou sigue siendo una de esas opciones. Les dejo el link de registro por si no conocen HitYou en los comentarios. Solo quería hacer una actualización sobre esta página. Espero este video te haya de su utilidad. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!